Oferta de casa en venta sobre terreno de 580 metros cuadrados, en planta baja, en inmediaciones del Templo Mormón, sobre la calle Flor de Lino. Entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios, cocina comezón y comedor de diario, living comedor, garaje techado para dos vehículos, dos patios, dos jardines, parrillero, con pahuichi como estar familiar, en exteriores. Tienda amplia, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. El precio ofertable, 245 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.